Hola y bienvenidos a Mundo Saludable. En este video vamos a compartir un remedio natural que te ayudará a desaparecer ese dolor de cabeza intenso. ¿Has sufrido alguna vez de dolores de cabeza intensos que parecen no desaparecer? Si es así, entonces este video es para ti. Aunque hay muchos medicamentos recetados y sin recetas disponibles para tratar el dolor de cabeza, también hay remedios naturales efectivos que pueden proporcionar alivio sin los posibles efectos secundarios de los medicamentos. En este video compartiré contigo un remedio natural comprobado para aliviar el dolor de cabeza intenso. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que así sepas cuando publicamos nuevo contenido. Continuamos. Uno de los remedios naturales más efectivos para el dolor de cabeza intenso es la aromaterapia con aceites esenciales. Los aceites esenciales de menta, lavanda y romero son excelentes opciones para tratar el dolor de cabeza. Puedes usar un difusor de aceites esenciales en tu hogar o aplicar unas gotas de aceite esencial diluido en tu frente, cuello y muñecas. También puedes hacer un masaje suave con aceite esencial diluido en tu cuero cabelludo. Además, beber mucha agua y evitar el estrés también puede ayudar a prevenir y aliviar el dolor de cabeza. En resumen, la aromaterapia con aceites esenciales es un remedio natural efectivo para aliviar el dolor de cabeza intenso. Espero que este video te haya sido útil y no olvides dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Si quieres conocer más sobre cómo tratar el dolor de cabeza de manera natural, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Además, echa un vistazo a nuestros otros videos sobre remedios naturales para el dolor de cabeza y otros problemas de salud comunes. Gracias por vernos. Somos Mundo Saludable.